hola hola Isabel este video es para ti que estaba mirando bueno te cuentas que yo en mayo o junio suelo trabajar diferente agrupo todas las figuras y comienzo con ellas todas a la vez en el proceso inicial y las reorganizo dando prioridad una sobre otra por las fechas de la boda más que nada porque yo el 20 de junio tengo que tener todo enviado porque me voy de vacaciones en julio y sobre todo en esas fechas tengo que preparar unas cosas para unos eventos de agosto bueno estaba mirando el boceto y yo suelo hacer bocetos de las figuras de los encargos para orientarme entonces necesito que me pases datos porque lo que tengo es que vas a estar tomándole la atención el con la caja de cervezas entonces la bata de farmacéutica la tengo aquí apuntada el tensiómetro y demás entonces me falta la ropa la ropa de la novia y la ropa del novio entonces voy a necesitar que me pases esa información el peinado parece ser que ya lo tengo porque está aquí pintado y demás me faltaría el vestido vale el vestido y el ramo de si te tengo que poner un ramo de novia o o no el balón de fútbol ya lo tengo de él bueno y los datos de él de la ropa y eso más que nada porque tengo que empezar los interiores de las figuras ahora vale para ir terminándolas en etapas y terminar lo más pronto posible con las figuras vale entonces eso necesito esos datos para que me los envíes nada seguimos en contacto vale venga gracias hasta luego